Ahora que ya terminó la segunda parte de R0 y por ende toda la temporada completa, vale la pena resaltar algunas dudas o misterios que nos dejaron estos 25 capítulos. A ver, hay que aclarar algo. Todo este video está hecho con la información del anime, no me importa si en las novelas se contesta o no, o si en un what if se contesta. Este video está hecho tomando en cuenta los 25 capítulos de esta temporada y parte de la serie de cortos llamada Break Time. Repasaremos las dudas en orden conforme los capítulos fueron emitidos, así que comencemos. ¿Dónde están los arzobispos de Gula y Codicia? Por lo que pudimos ver al inicio de la temporada, ellos estaban al tanto de todo lo que ocurría en el reino, al punto de saber que la mujer de cabello verde era candidata para las elecciones reales. Solo los hemos visto atacar una vez. En caso de estar esperando el momento para atacarla, la pregunta sería ¿qué están esperando? Los únicos que los conocen físicamente son Crushed, Félix, Subaru, Emilia y algún otro, por lo que fácilmente podrían estar infiltrados en alguna parte de Lugúnica o esperando a que se lleven a cabo las elecciones reales, pero no los hemos visto al menos en el presente, desde el primer capítulo. Pudimos ver a Regulus en la primera prueba de Emilia. La real, en la que recuperó sus recuerdos y vio a fortuna, pero del arzobispo de la Gula no hemos conocido nada ni sabido nada hasta el momento. Esta duda está medio resuelta, pero de igual manera me resulta interesante. Sabemos que Roswell por el tomo de la sabiduría ya tenía medidos de alguna manera todos los movimientos que iban a ocurrir en esta temporada, o al menos durante la primera parte, pero ¿quién debía encontrarse con Echidna? Sabemos que quien terminó topándose con la bruja de la avaricia fue Subaru, pero porque le quitó el collar a Emilia porque pensaba que iba a explotar. Y como después nos dejen claro, ni siquiera el tomo de la sabiduría del Marqués era tan exacto como para saber todo lo que iba a ocurrir en verdad, porque pues nadie puede servir completamente el futuro. Existen muchas variantes, como en su momento lo fue que Garfield, Subaru y Otto se hicieran aliados. Este capítulo también desprende la duda de en dónde estuvo Pac todo este tiempo, porque cuando regresó simplemente fue para desaparecer porque Roswell había modificado su contrato con Emilia, pero no sabemos exactamente dónde estaba o por qué se fue desde el principio de la temporada. También queda especulación qué es lo que ha pasado con la chica de cabello verde y Félix. Crushed, a diferencia de Rem, quedó únicamente sin memoria, y de hecho el trapo remarca que seguir la alianza con Subaru es peligroso, así que medio tiene sentido que no hayan querido volver a indagar más sobre el tema de quiénes los atacaron o algo así. Pero como vivas a lo largo de la temporada, el tiempo sigue transcurriendo y las elecciones reales se acercan. Supongo que de alguna manera Crushed y los demás se están preparando porque pues tienen que enseñarle muchas cosas desde cero. En este capítulo vemos a Subaru por primera vez en la fiesta del té de Kidna, pero tengo varias dudas sobre la dimensión en la que se lleva a cabo. Se supone que este es un lugar metafísico y solo se puede entrar si a Kidna así lo desea, porque en un primer momento creí que era algo a lo que solo se podía acceder si se estaba en el santuario, pero una vez la bruja lo teletransportó mientras no estaba ahí, cuando se lo estaban comiendo a los conejos. Mi pregunta es, ¿qué es esa dimensión exactamente? ¿Es la conciencia de Kidna? ¿Y por qué las demás brujas se pelean para entrar ahí? ¿Por qué todas pueden entrar? ¿Por qué esa tela se tardó más en llegar en el capítulo 13? Pasando a otra cuestión, aquí es donde la bruja de la amarilla le explica a Subaru que pecado fue el que cometió cada bruja, pero ¿cada bruja actúa de acuerdo a su pecado o es el factor lo que moldea su personalidad? Porque como vimos con Satella, ella parecía que no tenía ganas de vivir y creo que es la única bruja que tiene alguna especie de conflicto, aunque bueno, ella siempre ha sido la más misteriosa de todas. También está la duda de por qué Satella es la única que tiene un descendiente que se parece a ella, es decir, Kidna también parece que es una medio elfa, pero parece que la única bruja de la que se habla es de la de los celos. Aquí vemos a Natsky hacer la primera prueba, pero solo me pregunto si es que el tiempo en el mundo real sigue transcurriendo de manera normal o si es que se detuvo, y también podemos desatar la pregunta que se tiene desde el capítulo 1 de la serie, ¿por qué Satella escogió a Subaru? En una reunión de T con las demás brujas, ella menciona que le dio el poder de regresar de la muerte para que se valorara más, pero nunca le explica por qué ella decidió teletransportarlo a ese mundo, quizá sea por la misma razón pero nunca se nos deja claro. En este capítulo conocemos a Minerva y queda más en claro el tema de la personalidad del que hablaba anteriormente, ya que la rubia habla todo el tiempo como si estuviera enojada cuando en realidad no lo está. Entonces, ¿qué tanto es su personalidad y qué tanto tiene que ver el pecado que cometieron? Parecía que algo las forzara a hablar de esa manera, porque con Kidna hemos visto que tiene dos facetas de su personalidad, una en la que actúa como una chica normal y otra donde actúa como una verdadera bruja avariciosa. Como ejemplo, tenemos la parte en la que le explica a nuestro protagonista el tema del pacto y su cara cambia completamente. Vemos como Kidna es completamente consumida por su pecado cuando le explica a Subaru que todo lo que quiere es que hagan un pacto, y le intenta explicar todas las supuestas ventajas que eso tendría, pero entonces ella sí se ve consumida por su pecado, entonces supongo que las demás brujas también tendrían una faceta así, por ejemplo, una en donde Minerva si se enoje de verdad, en donde cada bruja deja en claro porque se les conoce como la bruja de un pecado en específico. El tema de si el pecado es algo ajeno a su personalidad o no cobra un poco más de relevancia porque conocemos a Carmilla, la bruja de la lujuria, que parece una bruja de todo menos de ese pecado. Sekhmet inclusive parece más la bruja de la lujuria, pero bueno. En el caso de la chica de cabello rosa parece que su pecado no va de acorde completamente con su personalidad. Como aquí conocemos a la que en teoría son todas las brujas, eso quiere decir que no hay más, pero después conocemos a Pandora. Satela hace su aparición estelar y no se nos explica en realidad la razón por la cual escogió a Subaru, de hecho solo le dice que le dio esa habilidad de regresar a la muerte para que se valorara más, y aquí la teoría dice que quizás ella quiere que cumpla un destino en específico pero nunca se nos aclara cuál es. También vemos como ella es la única bruja que se quiere morir, pero no se supone que todas ya están muertas, quizás se refería más a que quiere que Subaru la libere de su sufrimiento, pero porque sufre, y qué significa cada uno de los colgantes que tienen las brujas en el pelo. El único que tiene un significado real es el de Emilia, entiendo que es por un tema de diseño de personajes, pero tendrán algún trasfondo también o es meramente estético. Casi al final del capítulo la bruja de los celos dice que quiere que Subaru la mate, pero en caso de que lo pudiera hacer, ¿cómo lo haría y cómo salvaría Subaru a Satela? Solo la salvaría a ella o salvaría a las demás brujas, porque parece que las demás no sufren ni el aliado tiene ningún conflicto con el tema de su pecado. Nos enteramos de que Roswell tiene un evangelio, o bueno más bien un tomo de la sabiduría, y más adelante en la serie vemos que fue Kidna quien se lo dio. Esos evangelios los puede crear cada bruja, porque se supone que el de Yus estaba incompleto o era imperfecto. Se supone que según Ram, Roswell se encuentra en un espejismo, porque pues solo sigue lo que le dice el evangelio que le dio la bruja de la avaricia. Pero, ¿eso es un efecto secundario de tener un evangelio o simplemente es porque son devotos de Kidna o de las brujas? Ya que en la primera temporada parecía que el arzobispo que conocimos solo seguía lo que decía ese libro. Aquí ocurre el famoso beso de Emilia y Subaru, pero eso no es lo verdaderamente importante, ya que también conocemos gran parte del pasado de Otto y sus habilidades. Mi única duda es, ¿por qué Otto nunca regresó a su hogar? ¿O por qué nunca se volvió a comunicar con sus padres? En la serie se nos deja claro que las cartas existen como métodos de comunicación, y entiendo que estuviera desterrado de su hogar, pero parece que nunca pudo o tuvo la iniciativa de volver a tener contacto con ellos. Suponiendo que no pudiera volver a su tierra natal, bien podría haber mandado una carta o algo así, ya que su hermano y padre se olvidan por completo en el resto del episodio, y nunca se nos da a entender que hayan muerto o algo por el estilo. La pelea entre Garfield y Subaru se da luego de que este último logre conquistar el corazón de la medio elfa. Como último recurso, Subaru utiliza la mano oculta y vemos como es que de alguna manera su puerta se fractura al utilizar Shamak de nuevo. Desde el principio de la temporada, Félix le dijo que no la volviera a ocupar o que descansara porque se encontraba muy desgastada. Pero el tema de la mano oculta no me terminó de hacer mucho sentido. A ver, en un capítulo anterior, Echidna le había mencionado a Subaru que el factor de Yuz se aferró a él porque pues lo mató, y Beatriz le menciona lo mismo, de hecho le dice que ahora él tiene el factor de la pereza. Entonces, esa mano oculta es porque tiene ese factor de Yuz o se debe a algo que le dio esa tela también. Esto último no lo veo muy probable, ya que tendría más sentido la primera idea, pero ¿por qué Subaru nunca la volvió a utilizar? Supongo que es porque quedaría muy desgastado o usarla tiene efectos secundarios. Después de todo, cuando Yuz adjudicó el factor en el pecho en la pelea contra Pandora y Héctor, pues terminó hasta llorando sangre del esfuerzo. Podemos observar más a detalle la relación de Echidna y la medio elfa, que de hecho me acabo de dar cuenta de que las orejas de la bruja no son puntiagudas como las de Emilia. Entonces, ella es completamente humana o tiene más sangre humana que de otra raza. El caso es que veamos cómo es que Echidna parece odiar a Emilia por alguna razón. Quizá sea por su personalidad, ya que en el capítulo anterior al final la bruja hace referencia a que ella es alguien que siempre busca la aprobación de otra persona, en este caso Subaru. En algún momento pensé que se trataba de celos porque pues la bruja no pudo convencerlo ni seducirlo. Pero parece que el odio entre ellas es real, porque pues desde esta primera prueba, Echidna nunca le vuelve a mostrar sus ojos o la cara completa a Emilia. Como espectadores, solo somos capaces de ver su boca y llega gacha a la mirada de tal manera que sea imposible verle todo el rostro. Más adelante nos enteramos de que Emilia es la clave para abrir una puerta cuyo contenido puede acabar con el mundo, pero ¿por qué Emilia sería la clave? Digo, se supone que todos los de la aldea son medio elfos y no debería haber tanta diferencia entre las características de los mismos. Eso también hila la duda de quién es la madre de Emilia en realidad, porque Echidna siempre la llama hija de una bruja y más adelante Minerva menciona que Emilia no es como su madre. Conocemos a Pandora y parte del pasado de Beatriz, pero sobre esto último hay algo que no me cuadra. Al principio de la temporada, cuando Subaru le deja ver que tiene un evangelio, ella habla como si conociera a Yus al punto en el que hace dudar a Subaru de si ella es buena o si está de su lado o no. Pero en los recuerdos de Ryuzu nunca se nos da una pista de que se llegaron a conocer, entonces ¿cómo y dónde lo conoció? Ahora sí, regresemos con la bruja Pandora. Se supone que Echidna había mencionado a todas las brujas en la segunda reunión de té que tuvo con Natsuki, pero ¿se le olvidó hablar de Pandora o es que acaso no la conocía? Lo cual no tiene mucho sentido porque la señora de cabello platado se adjudica el saber todo y cómo solucionar cualquier problema, siendo ese su principal argumento para que Natsuki hiciera el pacto con ella. ¿Cuántas brujas existen que no conocemos entonces? En algún momento vemos cómo es que Regulus parece matar a Pandora, pero esta no estaba del todo muerta ya que sin problemas vuelve a aparecer, entonces las brujas no pueden morir o depende de su habilidad, porque más adelante nos enteramos de que Echidna sí está muerta. Conocemos también que los factores son algo físico, es esa cajita con cosas moradas que Yus se puso en el pecho, entonces si a eso le digamos que Echidna menciona que existe algo llamado factor de las brujas, ellas antes de ser brujas tienen contacto con ese factor o cómo se hace una bruja exactamente. Sobre este capítulo solo me queda una duda, ¿por qué Emilia es la única que podía acceder o abrir esa puerta? y ¿qué era exactamente lo que había detrás? porque según Fortuna si Pandora y Regulus accedían podían terminar dominando el mundo. Aquí también Emilia le pregunta a Echidna sobre Pandora, pero esta se niega a hablar del tema, dando a entender entonces que sí la conocían. Eso quiere decir que existen más brujas pero que cada una se encuentra en diferentes lugares del mundo y es por eso que no las conocimos a todas en esta temporada, pero si aquí conocimos como a 5, entonces ¿existen otras 5 o cuántas más nos queda por descubrir? El gran Héctor hace su aparición, el cual es conocido como brujo de la melancolía, vemos que al igual que esa tela, él parece no querer ser un brujo, de hecho no le gusta que Roswell lo llame así, y vemos cómo es que tiene esas mismas sombras alrededor que la bruja de los celos. Nos enteramos también de que el plan de Echidna no se pudo llevar a cabo del todo por la presencia del brujo antes mencionado, pero Héctor mató a Echidna porque se supone que está muerta y eso es lo que se nos da a entender, o es que Echidna se puso en esa especie de cámara de cristal por su cuenta. También entonces, solo un brujo puede matar a otra bruja y cómo es que funcionaría la jerarquía de poderes, entiendo que cada una de las brujas o brujos tienen habilidades en particular, pero están todos al mismo nivel o hay unos más poderosos que otros, me refiero a si dependen de sus habilidades para usar sus poderes o si dependen completamente de sus poderes. De este episodio solo me vuelve a resonar la duda de por qué el odio de Echidna hacia Emilia, si no es por Subaru parece ser que es solo porque pudo superar todas las pruebas de manera sencilla, cosa que parece que no le agrada tanto, al punto de transformarse en Arch para intentar convencer la de quedarse en ese presente en la segunda prueba, cosa que no hizo con Natsuki ya que dejó que la prueba transcurriera de manera natural y solo apareció al final vestida con un uniforme. Aquí Emilia conoce a la bruja de la ira, Minerva, antes de terminar la última prueba, la bruja rubia toma el lugar de la del pelo plateado por el tema del odio que le tiene a la medio elfa, mi duda es, ¿por qué Minerva conoce a Emilia? A ver, en un capítulo de la primera parte de esta temporada, Echidna le confiesa a Subaru que ella ha visto todo desde la temporada 1, que ha visto todo lo que él ha sufrido, entonces todas las brujas también pueden ver todo, porque inclusive Minerva dice que conoce a la madre de Emilia y le dejen claro que ella se dio por vencida muy fácil destacando la persistencia de Emilia para hacer las cosas. Si tomamos la teoría de que sus padres fueron asesinados por Pandora, entonces quizás Minerva en algún momento vio esa pelea y la madre de la medio elfa se dio por vencida muy fácilmente. Otra cosa importante es que puede que la traten con cariño porque pues prácticamente es igual a Zatela, pero como vimos en el capítulo de la fiesta de las brujas, Zatela parece ser la apestada del grupo. Antes de que el cristal sea destruido, una de las brujas habla con la misma voz de Echidna, o bueno, con una muy parecida. ¿De verdad es ella o es otra bruja y por qué su tono de voz cambió? Ya en el último capítulo de la serie tengo dudas exactamente de cómo es que se concretó el juramento entre Subaru y Roswell, porque hasta el mismo Subaru se sorprende cuando se entera de las consecuencias que hubiera traído el haber perdido la apuesta. Aquí vemos también la tumba de Echidna, pero no se supone que estaba muerta, o es que acaso simplemente su cuerpo se quedó sin alma, entonces las demás brujas también se encuentran en ese estado y de ser así, ¿dónde están? ¿Y cómo es que logran mantener sus cuerpos y almas? Al final del episodio se nos revela que existe una familia que quiere mucho a Emilia, los Mjolat, los cuales son una ramificación de la familia Mathers, ¿qué tan importante se volverá esta familia después? Para este momento ya no hay mansión Mathers, entonces, ¿esta es donde van a vivir nuestros protagonistas ahora? Pues esas son todas las dudas que me dejó al menos a mí esta temporada, tampoco hay que tomarse las cosas tan en serio, pero siempre es divertido cuestionar las obras que uno disfruta, posiblemente muchas tengan respuesta o posiblemente no la tengan, ahora que lo pienso algunas son bastante rebuscadas, pero bueno, solo queda esperar a ver si en algún momento son contestadas y esperar a la tercera temporada de R0 si es que se confirma. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.